Ferrochile Limitada, formada por un grupo de profesionales con más de 15 años de experiencia en el área siderúrgica, opera actualmente en una amplia variedad de mercados e industrias. Nuestros clientes saben que pueden confiar en nuestro servicio innovador, compromiso con la solución completa a sus problemas y el éxito de su proyecto, desde principio a fin. Su compañía puede sentirse confiada que ofrecemos servicio de entrega rápido y fiable de un líder de acero. Ferrochile es acero. www.ferrochile.cl Vitacura 2909, oficina 1010, Fono 2244 1061.